Hemos acordado hacer una reunión en el COE departamental, es la instancia correspondiente que anda trabajando y ha ido trabajando con todas las grupaciones de primera respuesta, instituciones, formando una operatividad permanente como prioridad que ha dado el gobernador a hacer la ayuda humanitaria en los diferentes eventos, incendios, inundaciones, sequías incluso, por temas de seguridad alimentaria, cuestiones de salud, cuando son emergencias, epidemias o diferentes tipos de escenarios. Este centro de operaciones departamental ha estado trabajando de una mejor manera gracias a todas las alianzas estratégicas que tiene para esto y de acuerdo a los protocolos que se han identificado y planes de emergencia y contingencia dependiendo de la identificación del problema para que todas las autoridades en conjunto con el área operativa tengan una interacción y se pueda cumplir. Hasta el momento, gracias a Dios, este centro de operaciones ha cumplido con todas las atenciones necesarias en estos últimos años en la gestión del gobernador. Realmente hemos estado incluso ya colaborando a otras gobernaciones para poder organizar de esta manera como lo estamos haciendo en Santa Cruz. Esto no significa que tengamos que seguir avanzando, mejorando, por eso la importancia de estas reuniones, estos eventos nos permiten hacer evaluaciones de las respuestas que hubieron y ahora en esta reunión del día lunes 10 a las 9 y media de la mañana cada institución va a presentar su plan de contingencia específicamente en sismo para poder evaluar cuáles son las necesidades de mejorar en cualquiera de los planes. Es decir, va a presentar su plan de emergencia y contingencia al Ministerio de Defensa, va a presentar su plan de emergencia y contingencia la gobernación y va a presentar su plan de emergencia y contingencia al municipio de Santa Cruz. Va a participar todas las instituciones que son miembros del COVID departamental y algunas otras especializadas en sismo, ya que esa es la temática específica que vamos a tratar el día de hoy por la importancia que tiene la falla geológica que pasa por nuestro departamento. Gracias. 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 Gracias.